No quiero usar pañal, si quiero ir al baño tengo que avisar Te digo mami acompáñame, o si no corriendo pronto llegaré Quiero hacer pipi, 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 quiero hacer popo, 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 popo Quiero hacer pipi, 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 quiero hacer popo, popo, popo Quiero hacer pipi, 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 quiero hacer popo, popo, popo Quiero hacer pipi, 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 quiero hacer popo, popo, popo Mami, vamos al baño, no quiero usar pañal No, yo no quiero más, yo no quiero más Yo no quiero más usar pañal Yo no quiero más, yo no quiero más Yo no quiero más usar pañal No quiero usar pañal Si quiero ir al baño tengo que avisar Le digo mami acompáñame O si no corriendo pronto llegaré Quiero hacer pipi, pipi, pipi Quiero hacer popo, popo, popo Quiero hacer pipi, pipi, pipi Quiero hacer popo, popo, popo Quiero hacer pipi, pipi, pipi Quiero hacer popo, popo, popo quiero hacer pipi, 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 quiero hacer po-po-po-po-po. Mami, vamos al baño, no quiero usar pañal. No, yo no quiero más, yo no quiero más, yo no quiero más usar pañal.